Voy a cruzar tiempo y distancias Con la milonga en mi garganta Porque cantando me crecen alas Y siento que voy volando más Voy por la luz que se adelgaza Cuando se nublan las mañanas Y porque voy siento que soy Una ilusión que anda Voy dejando atrás los duros golpes Recibidos que han dolido Voy guardando todos los recuerdos Cantos más queridos y sentidos Voy sembrando cantos que nacieron dentro mío al andar Para cantar, para que canten conmigo Voy tras un siglo y un milenio Sobre el temblor de un canto nuevo Suelto ese canto pájaro al viento Y siento que así voy a volar Voy por el sol de otra esperanza Que alumbrará la fe que falta Y porque voy dejo el dolor Con la ilusión que me alcanza Voy dejando atrás los duros golpes Recibidos que han dolido Voy guardando todos los recuerdos Los más queridos y sentidos Hoy sembrando cantos que nacieron dentro mío al andar Para cantar, para que canten conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!